Y la que se sumó también a comunicar en forma informal es la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, utilizó la red TikTok para hablar de lo que ayer habló todo el mundo debido a las declaraciones de Milley cuando llegó a Estados Unidos, que dijo que puede haber estamplación. Así es, es mucho más que una comunicación o una simple comunicación de Cristina Kirchner. Es un anuncio de que está en la cancha y el peronismo tiene que buscar, sin lugar a dudas, la definición de su líder. La oposición también tiene que tener su líder. Y Cristina está nuevamente asomando la cabeza. Mirá lo que decía hoy en TikTok. ¿Viste Luchy lo que dijo el presidente, el que estaba en Flación? Ah, sí. Me acuerdo de una charla tuya en Río Negro, ¿te acordaba? ¿Vos estuviste en la charla en Río Negro? ¿Cuánto vota más? Ahí dije, en marzo, marzo de este año, debe estar en Flación. Dios mío. Lo frutuoso es no gastar más de lo que ingresa. Pero evidentemente, en épocas de crisis, esto es un instrumento que se necesita para evitar la recesión. Porque además, si no, podemos llegar a tener el infierno más temido, que es recesión con inflación. Y estamos al horno. ¿Qué es esta inflación? Esta inflación, exactamente, es caída total de la actividad, desempleo, y al mismo tiempo, precios altos. Catástrofe. Catástrofe social. En realidad, esta inflación es igual a catástrofe social. Bueno, pero dicen que falta... En realidad, faltan dólares, más que tanto, muchos, los que se llevaron. En fin. Faltan dólares los que se llevaron, ¿no? Es siendo alusión al gobernador de Macri con eso, ¿no? Claro, exactamente, insiste Cristina en ponerse en ese lugar. En una de las votaciones, creo que fue en la general, le preguntaron si, bueno, a partir de ahora significaba un retiro de ella de la política, porque no fue candidata a nada, no va a tener más cargos a partir de ahora, el 9 de diciembre, cuando... Formalmente no tienen un cargo dentro del Partido Justicialista tampoco, ¿no? Exactamente, cuando tanto con Alberto entreguen la banda presidencial a Javier Milei, y ella dijo, los políticos no nos retiramos de la política. Con estas primeras declaraciones, si no recuerdo mal, es el primer opositor de los más importantes que sale a marcar la cancha de lo que puede venir respecto a la situación económica, porque las declaraciones que ha hecho Massa en los últimos días no habla de esta manera, ¿no? Cristina, ocupa rápidamente ese lugar de primera oposición al gobierno de Javier Milei, a pesar de que seguramente en los primeros seis meses vamos a ver algo de colaboración. Y que ella lo dejó entrever cuando dijo, no vamos a ocupar la presidencia provisional ni tampoco la Cámara de Diputados. Claro.